La visita del primer mandatario de la República, Luis Abinader Corona, a sus opositores en las pasadas elecciones del domingo 19 de mayo, ha generado muchas expectativas en los congresistas. Veamos la historia de la mano de nuestro compañero, Carlos Guzmán. Y es que a partir de las 8 de la noche, el presidente Luis Abinader llegaría hasta Funglode para sostener un encuentro con el excandidato Leonel Fernández, para luego trasladarse a una reunión con Abel Martínez, quien fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Tanto cumplimiento a lo dicho en su discurso luego de los resultados de las elecciones presidenciales, acción que fue bien vista por congresistas, asegurando que el bien común del país debe prevalecer sobre el particular. Es la obligatoriedad de él convocar a todos los sectores, en este caso los dos candidatos que se le opusieron en la campaña pasada y que ellos lo llamaron y que él le hace el llamado a juntarse para tratar los temas más importantes, que vayan a facilitar la convivencia de los dominicanos. Nosotros lo vemos como muy aceptada la decisión del presidente. Es una característica del presidente Luis Abinader, una actitud de apertura, de humildad que lo enaltece y que lo ha colocado en la posición que se encuentra hoy. Visitar a los líderes que participaron, independientemente del resultado que obtuvieron, fue lo que hizo en el periodo pasado. Inclusive visitó a todos aquellos que participaron como candidatos, sin importar el porcentaje que obtuvieron. Los intereses personales siempre tienen que ir por debajo de los intereses de la nación y eso está muy bien, porque ustedes saben que necesitamos un consenso para seguir adelante y que este país siga progresando. Sin embargo, el diputado del partido de la liberación dominicana, Jaco Alberti, aseguró que el vocero de la organización política Héctor Olivo desmintió que la reunión del primer mandatario con Abel Martínez se realice en la Casa Nacional del PLD, ya que el comité político no tiene conocimiento. El vocero de nuestro partido, Héctor Olivo, demiente categóricamente ese supuesto encuentro que los medios han expresado a la opinión pública. Él acaba de decir que todavía ni el comité político, ni el candidato, ni nadie que tengan que ver se han notificado para que exista ese encuentro. Es decir, que eso no existe hasta el momento. A esta información respondió el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, de la siguiente manera. Informamos que la reunión entre el presidente Luis Abinader y Abel Martínez se realizará en una ubicación privada escogida por el candidato presidencial del PLD. Este encuentro no será en ningún espacio político partidario.